Hoy hace un año que Rusia lanzó a su ejército contra Ucrania, contra ese país vecino que no quiso formar parte de la Federación Rusa cuando se terminó la Guerra Fría. Soy María Senovilla, soy periodista especializada en conflictos armados y te quiero dar las claves de esta guerra desde aquí, desde el lugar donde se está produciendo, desde Ucrania. Hoy me encuentro en Kramatorsk, a tan solo 30 kilómetros del frente de combate de Bakhmut. Lo que ven a mi espalda es la Universidad de Medicina, una de tantas universidades, escuelas, hospitales que Rusia ha bombardeado sistemáticamente durante el último año sin conseguir, a pesar de ello, poner de rodillas al pueblo ucraniano. Putin prometió una guerra relámpago, prometió tomar Kiev en tres días y contra todo pronóstico el pueblo de Zelensky resistió la embestida. No fue gratis, fue una resistencia que ha costado cientos de miles de vidas, miles de vidas que se siguen perdiendo a día de hoy en el frente de combate o bajo los bombardeos rusos contra la población civil. Esta semana, la semana del primer aniversario de esta guerra que ha sacudido a Europa en el siglo XXI, hemos visto cómo los líderes del mundo occidental han querido hacer acto de presencia aquí en Ucrania o dar discursos desde sus países. Líderes como Biden o como el propio presidente español Pedro Sánchez que ayer visitaba Kiev y decía que España va a seguir apoyando al gobierno de Zelensky hasta que la paz vuelva a Europa. Con estas palabras renovaba de esa manera el acuerdo para seguir enviando armamento, para seguir enviando munición, para seguir enviando ayuda para que Ucrania pueda defenderse y va a seguir enviando este armamento contra las voces que se están levantando en algunos sectores diciendo que el envío de ayuda va a prolongar la guerra y que la forma más rápida de que se acabara sería no enviando el armamento que Ucrania necesita en estos momentos. Unos argumentos francamente infantiles que no están teniendo en cuenta que esta no es una guerra entre dos iguales, esta es una invasión a un pueblo soberano, a un país como Ucrania que a pesar de ser mucho más pequeño y con menos recursos que su invasor se está defendiendo. Decíamos al principio que queríamos dar las claves de esta guerra pues a día de hoy cuando se cumple un año de esa invasión rusa la clave está en entender que la victoria militar de Ucrania el hecho de que el ejército ucraniano recupere la mayor parte posible de ese 20% del territorio que Rusia tiene ocupado es la única vía para que se llegue a un acuerdo que ponga punto y final a esta guerra con unas mínimas garantías de que Rusia no vuelva a invadir a Europa al menos en el corto plazo. ¡Suscríbete al canal!